hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a su canal turismo en la república dominicana en el día de hoy conoceremos el mejor balneario que existe el balneario La Sursa que es de agua sufrada así que comence La Sursa el balneario La Sursa está ubicado a las afueras del municipio de Duvergay en la provincia de Independencia para llegar ahí tenemos que atravesar esta carretera y podemos ver este camino es el mismo camino para ir hacia el lago Enriquilla ya que se encuentra muy cerca y otra cosa es que este lugar es muy visitado por las personas que viven aquí cerca de Duvergay vengan a ver las Baitoas entre otros lugares así que me tuve que levantar a las 7 de la mañana para venir a grabar y poder hacer bien el vídeo y tomar muy buenas escenas desde Duvergay para llegar a ese lugar yo voy en alta en un Suzuki 100 con mi hermano para que él me grabe en algunas escenas y esta me recuerda a la canción que dice asfixiado de Inchuki que me busque en el Suzuki para muchos levantarse a las 7 de la mañana es una tortura para mí es un placer y un privilegio y más cuando voy de camino a esta piscina echarme esta agua bien fría desde aquí de República Dominicana un saludo para mi hermano Irán Arenas allá en Libres Puebla en México bueno y aquí por fin ya estamos llegando al lugar y vamos a hacer un pequeño recorrido esta de aquí es la piscina principal la más pequeña la que utiliza para los niños vamos a ver de donde sale esta agua como podemos ver de aquí es de donde sale esta agua de la tierra y por el tipo de piedra que hay esta agua contiene azufre es agua medicinada es muy buena para la piel así que tiene muchas propiedades aquí hay como mini jacuzzi natural como es el área de las personas que han cambiado otro tipo de ropa donde sale el área de los niños aquí está la piscina principal muy hermosa muy hermosa muy hermosa y es el agua de ese balneario desemboca en el agua enriquillo el cual está realmente muy cerca el cual está realmente muy cerca Así que por eso esta agua siempre está cristalina porque el agua circula siempre y no se queda estancada. Y ahora viene mi parte favorita, meterme sobre el agua. Así que voy a usar esta Akion Kang, la cual se puede grabar bajo el agua. A muchas personas esta agua les parece fría. A mi ya se me hace normal porque me encanta el agua y a esa hora en la mañana se siente bien bañarse y quitarse este tipo de agua después de levantarse. Así que me encanta. ¡Gracias! Esta aquí es la Caffe Pugnino. Aquí están los vanos. Aquí pueden comprar bebidas y algunos snacks como papitas, chérez, etc. Está cerrado ahora porque apenas son las 7 de la mañana. Y ahora vamos a ver el Caffe Pugnino. Este es un lugar gratuito, abierto al público. Así que pueden visitar cuando quieran en cualquier época del año. No se los recomiendo mucho en Semana Santa porque ahí sí se pone muy lleno. Vienen muchas personas y se pone full. Yo en lo personal voy a las mañanas porque está tranquilo y no hay casi personas a esta hora. Aquí tengo en la mano una moneda de 5 pesos. Si ustedes tienen una cadena de acero o algo de metal y lo meten en esta agua, se les va a oxidar. Esto sucede debido al azufre que contiene el agua. Bueno amigos, ese fue el recorrido por el balneario La Sursa. Espero que les haya gustado. A mí me encanta este lugar. Les invito a que vengan a visitar. Y si quieren un tour que se comuniquen conmigo y que se suscriban a mi canal. Muchas gracias. 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 Gracias.